Hello, hello my friend Como lo saben en videos anteriores les había comentado que había comprado un micrófono el Blue Yeti el cual es un micrófono cardioide y me ha parecido pues hasta el momento muy bueno entonces he querido sacar mi primer concurso en el cual pues estoy digamos que sorteando unos sellos como lo ven en la imagen o pisadiscos o jingles o bueno no se como de pronto le llamen en cada uno de esos países los cuales les va a permitir marcar cada una de las mezclas o producciones que ustedes realicen las políticas de este concurso son las siguientes y son muy sencillitas primero debe estar suscrito en algunas de mis redes sociales en Facebook, en Youtube o en Instagram aquí vemos la página o el canal de Youtube deben estar suscritos y también pueden hacerlo en la página de Face también lo pueden hacer en el canal de Instagram listo, aquí se los muestro para que ustedes más o menos sepan cual es el canal y se dirijan al correspondiente entonces ya sabemos que debe estar en las redes sociales segundo dar me gusta y comentar el ganador soy yo en este video lo dejan en la caja de comentarios en el Face donde aparezca esta imagen la publicación con esta imagen debajo van a colocar el ganador soy yo como un comentario a la publicación y lo mismo en Instagram dan me gusta comentan y listo en cada red social se hará un sorteo independiente con su respectivo ganador entonces van a ver tres sorteos uno para el canal de Youtube uno para el canal de Face y otro para Instagram listo van a tener tres oportunidades de ganar porque van a ser tres concursos independientes que quiere decir esto que si usted solamente me sigue aquí en Youtube se puede suscribir al canal de Face y dar me gusta y comentar y ya va a tener dos oportunidades está concursando en el de Youtube y también va a concursar en el de Face que va a ser independiente o lo mismo lo pueden hacer con el de Instagram si están conectados en las tres redes pueden comentar y dar me gusta en las tres redes y listo van a tener tres oportunidades listo cuando se hará este sorteo dentro de una semana si Dios quiere y lo permite el viernes 22 vamos a hacer el sorteo voy a hacer un video en vivo aquí por el canal de Youtube y vamos a sortear estos premios para sacar tres ganadores uno de cada red social listo entonces aquí les voy a dejar un pequeño jingle o un sello que hice digamos que ya una voz en off la cual ustedes ya le pueden meter un eco, un flanger reverberación aumentar tono disminuir tono bueno lo que ustedes quieran yo simplemente les hago la voz en off entonces les voy a dejar una pequeña muestrica y si les gusta mi voz entonces los invito a que se animen a concursar que les me guste y que aumenten el ganador soy yo compartan miren a ver con sus compañeros amigos DJ que de pronto necesiten esto les dicen cuáles son las condiciones del concurso y listo vale 22 de febrero vamos a hacer el concurso por un live en Youtube para sacar a los tres ganadores entonces no siendo más los dejo aquí con el jingle que hice pequeñito para que ustedes vean como queda una voz en off estás escuchando las mejores mezclas de reggaeton estás escuchando las mejores mezclas de reggaeton vamos a hacer el concurso de reggaeton